3, 2, 1 ¡Coyaciate! Señoras y señores, arranca la primera competencia del día ¡Uy, equilibrio! Se caía por acá el señor Moya Vamos a ver si de regreso puede hacerlo bien Hay que colocar estas tuercas en equilibrio Y regresar con mucha calma Mucha tensión en el campo de batalla Hay que hacerlo con mucha tranquilidad Porque si pisas muy fuerte, ¿sabes qué va a pasar? Se van a caer todas las tuercas Y automáticamente pierdes la ventaja que tu equipo puede ganar Viene por acá Andrés regresando Eddie Kellis, la capitana, ya está Sobre los cubos tácticos, sobre la madera Está lista y preparada, viene Eddie Kellis Coloca la tuerca en su lugar Tercera tuerca para el equipo amarillo Eddie Kelly avanzando, pero miren ¿Quién llegó? De manera muy... ¿Quién es esta? ¿Ah? ¡Luli Calimo! ¡Qué nivel, Daniel! Luli está en el campo de batalla ¿Por qué? Porque hay una competidora que está incapacitada hasta el día viernes Estamos hablando de Paola Viales Si no me equivoco, producción Paola está incapacitada Y por esa razón Luli, la interminable Calimo Ese es su nuevo nombre en el campo de batalla Interminable Luli De vuelta acá unos días al campo de batalla Cojolín colocando la tuerca en su lugar Ahí está el coco Toma pañuelo La mirada atenta del capitán El señor Jean Modelo Viene por acá ¡Uy! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Nicky Gap? Oye, ¿Quién le metió el pie a la muchacha? ¡Opa! Nuevamente Pero se apoya y se mantiene firme Viene a colocar la tuerca La reina china, Mónica Lee ¿Quién será más pequeña? Para mí que Nicky Gap es la más pequeña del campo de batalla Viene la reina china A colocar la tuerca en su lugar Mónica Lee Ya Nicky está a punto De tomar el pañuelo ¡Uy! Caen las tuercas de Nicky Obviamente ella tiene que encargarse De colocar nuevamente todas las tuercas en su lugar Avanza Nicky Coloca, pero ya la reina china viene de regreso hacia la campana Vamos a ver Mucho cuidado Baja Mónica Lee Y deja las tuercas en su lugar Y que le trata de guiar a Nicky Para que no vuelvan a caer las tuercas Le metió velocidad Le hablaba el equipo Escarlata a Mónica Lee Pero hubo una retención Señor Alfredo, usted está más cerca de los competidores Usted tuvo la práctica también ¿Por qué ha sido la retención? Y Daniel, la retención se da porque coloca un solo pie dentro del táctico En el cilindro dentro del táctico Hay que colocar ambos pies Para que sea correcta la pasada Tánico como hizo el señor Jean Modelo en este momento Que está colocando la tuerca para luego buscar el pañuelo También por el otro lado está el señor Kevin Haciéndolo de manera minuciosa El equipo rojo le abra a Jean Modelo Sigue avanzando lentamente Con calma Ambos competidores Una prueba donde hay que tener precisamente eso Calma Prueba de precisión Que al final Lo que te va a dar la victoria Básicamente va a ser Tener cuidado Estar tranquilo Mantener el control Atacar rápido el circuito En la parte que no es de precisión Y aquí Mantener la calma No tumbar la torre Para no perder tiempo en esto Siguen avanzando Los competidores Kevin toma pañuelos Cinco campanadas para el equipo rojo Cuatro campanadas para el equipo amarillo Siguen los competidores Rosemary colocando la tuerca Haciéndola de muy buena manera Ya Modelo se acerca Como lo debe hacer Un capitán ¡Uy! ¡Tumba! Las tuercas La señorita Rosemary Después de que lo había hecho De muy buena manera Pero Se va a recuperar De todas maneras El equipo rojo tiene ventaja Eso les da un colchón Que les ayuda a mantenerla Y que Rosemary le dé tiempo De armar la torre Tranquilamente Sol ya llega donde están las tuercas Avanza Poco a poco por el circuito Esta es la parte donde hay que tener más cuidado El señor Moya Muy observador de su equipo Viendo como lo está haciendo el capitán Viendo como lo hace el señor de Amodelo Para ver si algún día Llega a ser capitán de la furia roja Señor Moya ¿Cuántos votos obtuvo usted En la votación por capitán? Obtuve tres votos ¿Cuántos? No vamos a hablar ¿Cuántos obtuviste tú? No hay que No, no, no No vamos a hablar de eso Ya eso es tiempo pasado Eso pasó en otra época Deca y hace ¿Cuántos votos tuve yo? Cero más uno Cero más uno No pasa nada Mi propio voto fue el que tuve Sigue avanzando por acá La competencia Uy, uy, uy Se le cae La torre también a la señorita Sol Le toca armar ahora Una por una Rosemary avanza por el circuito Va de regreso Para tocar la campana Espera en la misma El señor Dimas Avanza Ya Amodelo le habla Y le dice Calma Mantengan la calma Vamos a hacerlo tranquilos Como debe ser Pruebas de precisión Hay que mantener eso La calma Por parte del equipo amarillo También Eddie Kelly Muy pendiente de lo que hace La fiebre amarilla Ya hay capitanes Por la parte del equipo rojo Ya Amodelo Y Eddie Kelly Por la fiebre amarilla Muy pendiente de lo que hace el equipo Se acerca también Adrián Y la señorita Marlene Sigue por acá La competencia Daniel Por acá están los competidores Haciendo Lo mejor posible En este momento Seis campanadas Para el equipo rojo En un momento se mantuvo El equipo rojo adelante Luego pasó el equipo amarillo Se invirtieron los Papeles ¿Qué opinas De lo que está sucediendo En este momento Señor Daniel? Es una competencia Que todavía el equipo Escarlata no se puede confiar Alfredo Porque es una competencia De precisión Y una mala pasada Que tenga un competidor Del equipo Escarlata Puede volver a poner Las cosas tabla Así que hay que mantener Como bien lo decías tú Hace un momento La tranquilidad La frialdad A la hora de hacer Cada pasada Acá ya no hay que colocar Más tuerca Hay que solamente Ir hacia Pañuelo Y ve Epa Cayó Parte de la estructura Del equipo Escarlata Yanis nuevamente Se sube Tiene que tomar Las tuercas Algo perdida Yanis A la hora De retomar la prueba Y esto es lo que le decía Si la pasada Del equipo amarillo En este momento Es bastante efectiva El equipo amarillo Puede volver a poner Las cosas tabla Y absolutamente Nada ha pasado Y entrar por la pelea Nuevamente Por los 100 puntos Los 100 primeros puntos De la tarde Viene por acá Con el bastón El señor Fabián Cuenta los pasos Para Uno Dos Con mucha calma Y Ross Lo sala Con la mirada Tratando De penetrar En las tuercas Una mirada Pesada La de Ross A la hora De mirar Las tuercas Del equipo amarillo Tratando De ver En qué momento Se cae Pero En qué día Ahí tranquila Y él se Mira, mira, mira Como mira Ross Ross no quiere mirar Hacia el otro lado Pero le tenía Puesta la mirada Le tenía puesto El ojo A ver en qué momento Caían Ella cree que nadie La estaba viendo Pero las cámaras Todo lo ven aquí En el campo De batalla Ahí está Avanzando Yanis Ya viene de regreso Contó y que el equipo amarillo Empató Pero Yanis logra Enmendar el error Y meterle velocidad Necesitas hacer muchas cosas Según día No pasa nada Azat Puede hacer Varias paradas En el mismo mandado Descárgala ahora En el Play Store O App Store Ya lo saben Si usted necesita Hacer algún mandadito Ya sabe que tiene Que descargar Acá viene El Ferrari Andrés Moya Con calma Andresito Saluda la mamá El señor Andrés Siempre en sintonía De calle 7 De Panamá Igual que toda su familia Viene Andrés Avanzando Lo hace Andrés bien Toma su pañuelo Pero todavía no termina Viene el regreso Y el regreso Es igual de importante Que la ida Avanza Da la campanada Velocidad Acá viene el Nío El hombre de Chilibre El actual subcampeón Del campo de batalla Es muy temprano Para hablar de campeonatos Para hablar de títulos Demi Muy buenas tardes Bienvenido Usted está Desde mucho más temprano Por acá Con las personas Joltadas en el área Del streaming Pero cómo ve ese potencial De este competidor Que llegó a la gran final Con el señor Modelo El señor Brian Bueno buenas tardes Panamá Claro que sí Bueno Brian lo hemos visto Desde la temporada pasada Todo el potencial Que ha tenido Que ha desenvuelto Por acá con problemas Lo estamos salando Hombre Pero no pasa nada Por acá El competidor amarillo Se lo ha visto muy bien De hecho Llegó en su segunda temporada A una final Eso es de mucho De qué hablar Vamos a ver Y mucha gente espera Más que nada La fiebre amarilla Son pocos los competidores Que han hecho esto Se ha adaptado muy bien Al campo de batalla En la parte psicológica En la parte de competencias Otro que se ve por ese mismo camino Es el señor Cocolin Con una expresión muy peculiar A la hora de tener concentración Dios mío Yo no entiendo Por qué sacan la lengua Explícame Tony Rodman Eso es de eso Eso es todo de eso Tú sabes que él es un muchacho Muy creativo Es bailarín Cantante Animador Tiene muchos talentos Buen competidor El señor Cocolin Así que Todos son sus propias ocurrencias Que las estáis numerando Cantante Bailarín Actor Comediante TikToker Coreógrafo Enamorado Regalador de zapatillas No pasa nada No pasa nada No pasa nada Cocos Sigue la competencia Por acá Entonces La señorita Mónica Hace de manera efectiva Su pasada Va de regreso Nuevamente Para tocar la campana Once Campanadas Para el equipo rojo Ocho Para el equipo amarillo Mío Nueve A tumbar Las tuercas Se le cae nuevamente Ya modelo se persigna Para hacer su pasada Rápidamente Cuando entramos En el último minuto De la competencia Señoras y señores Último minuto De la competencia El equipo escarlata Parece tener Todo bajo control Son cuatro campanadas La diferencia Entre el equipo rojo Y el equipo amarillo Sería Algo prácticamente Milagroso Si el equipo Amarillo Hace algo acá Pero Pon el tiempo Los milagros Son muy complicados Que ocurran Porque este no para Este no se detiene Y quedan Menos de 30 segundos En este momento En el monitor Para que finalice La primera competencia Al día Y nos dice Que el señor modelo Con todo y sus payasadas Que está haciendo Va a llevarse Los primeros 100 puntos Gana de lesionarse De manera innecesaria Menos de 15 segundos Señoras y señores Le doy el conteo Porque esto termina En 5 4 3 2 1 Tiempo Tiempo Para El equipo Vuelo 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 Gracias por ver el video.